Se trata de una estrategia de seguridad integral para proteger a niños, niñas y adolescentes a través de la prevención de situaciones como la deserción escolar, el consumo de sustancias y problemas de convivencia. Esta es una estrategia del señor gobernador del Departamento de Antioquia, donde lo que buscamos es garantizar los entornos que rodean a las diferentes instituciones educativas. Sabemos que en muchas ocasiones terceras personas quieren llegar a abordar a nuestros niños, niñas y adolescentes a ofrecerles sustancias psicoactivas con el ánimo de generar rentas ilegales. Lo que hacemos hoy es llegar, dar las charlas a los alumnos de bachillerato, hacer determinadas labores de ornato, es decir, iluminar los alrededores que se encuentren más peligrosos en la institución educativa, poder realizar labores de pintura para embellecer la institución y de esta manera generar ese ámbito de seguridad en los alrededores. Pero adicional a esto, los entornos educativos también comprometen a quienes habitan en los alrededores de las instituciones educativas para que sean ellos, a través de una cámara y de un botón de pánico que se instala en la institución, puedan advertir sobre la presencia de extraños que quieren inducir a nuestros niños al consumo de sustancias psicoactivas. Es súper bueno porque esto va a ser monitoreado desde Medellín, desde la gobernación, acá las autoridades están demasiado comprometidas, me parece súper importante. Y que el colegio del J. Iván va a tener más luminosidad, entonces que va a ser una parte buena porque ya igual hicieron mucho mantenimiento en los alrededores y ya tienen mucha más visibilidad. En el desarrollo y ejecución de esta estrategia preventiva se plantean tres anillos de intervención, los mismos que tienen participación de todos los actores sociales, como las acciones comunales, directivas de los planteles, todos ellos hacen parte del Frente de Seguridad Ciudadana. Los estudiantes han sido muy receptivos porque ellos tienen en muchas ocasiones información de quiénes son las personas que llegan en los alrededores o quiénes los tratan de inducir. Y han sido muy receptivos con el ánimo de que su juventud esté asegurada, su estudio y sus bases escolares se refuercen y de esta manera garantizar que van a ser unos profesionales en un futuro y que le van a traer progreso a la región. La Secretaría de Seguridad y Justicia priorizó 25 instituciones educativas de las nueve subregiones de Antioquia para implementar la estrategia en articulación con el Ejército, la Policía Nacional y las administraciones municipales.